... Y vamos a conocer todo lo que tenemos que saber para este domingo respecto a la veda electoral, qué se vota y la documentación que se encuentra permitida. ¿Qué se vota el domingo? Elegimos presidente, elegimos vicepresidente, 43 representantes para el Congreso de la Nación, representantes del Parlamento del Mercosur, son 130 diputados y 24 senadores. En la provincia del Chaco se renovarán tres escaños en la Cámara de Diputados de la Nación de las siete bancas que posee la provincia. Unión por la Patria cuenta con dos bancas y Juntos por el Cambio con una banca. ¿Qué está prohibido durante la veda electoral? Desde hoy a la hora 8 hasta el domingo a la hora 21, los actos públicos de campaña o cualquier otra actividad proselitista, ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un radio de 80 metros de las mesas receptoras de votos, contados sobre la calzada, calle o camino. Más prohibiciones durante esta veda electoral, los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y de toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral durante su desarrollo y hasta pasadas tres horas de ser clausurado. También está prohibido vender bebidas alcohólicas desde la hora cero del domingo y hasta las 21 horas del mismo día. También está prohibido entre las 8 de la mañana de hoy hasta el domingo a la hora 21 a los electores la portación de armas, el uso de banderas u otros distintivos durante el día de la elección, 12 horas antes y 3 horas después de finalizada. La apertura de organismos partidarios dentro de un radio de 80 metros del lugar en que se instalen mesas receptoras de votos. Las últimas previsiones, la difusión de publicidad electoral, televisiva, radial y en medios gráficos. Además, publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección durante la realización del comicio y hasta tres horas después de su cierre. Documentos válidos para votar, atención, libreta de enrolamiento y libreta cívica. También está permitido sufragar con el DNI libreta verde, el DNI libreta celeste, la tarjeta del DNI libreta celeste que contiene la leyenda no válido para votar, DNI tarjeta. No se permite el uso del DNI en el celular ni de un documento anterior al que figura en el padrón electoral.